Una cita con la vida llega a ustedes gracias a Integrity Health Solutions. Bienvenidos a una nueva edición de Una cita con la vida. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de misiones. Tenemos una sola misión que cumplir y es predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Arrepentimiento y perdón de pecados. Tenemos un gran desafío como iglesia para achicar la brecha, la distancia, el gran porcentaje de gente que todavía no conoce al Señor Jesús. Las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Es manera integral. Todos estamos volcados a cumplir la misión de parte del Señor. Algunos irán, pero todos tenemos la responsabilidad de hacerlo también en nuestro lugar y de orar para que eso funcione, porque las misiones es un trabajo espiritual y también ayudar a que otros también desarrollen la misión en otras partes del mundo. Tenemos esta encomienda del Señor. Y como alguien dijo, cuando se fue a hacer las misiones, yo voy a bajar al pozo a rescatar a los perdidos. Pero ustedes, sosténganme la soga. Tenemos un gran compromiso como iglesia del siglo XXI para realizar las misiones. De esto voy a hablar en el día de hoy. Misiones, el corazón de Dios. Cita con la vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información, llame al 407-494-2482. Las misiones son el corazón de Dios. Por eso, recién les decía que en la frase que nosotros tenemos en Cita con la Vida, las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Es una manera de decir, integralmente estamos involucrados en eso. Porque el corazón de Dios clama misiones. Las misiones no solamente es una cuestión de viajes, no es una cuestión de hacer maletas, de ir a otro lugar, de cambiar de bandera, de aprender un nuevo idioma. La misión es algo más. La misión es lo que tenemos que desarrollar todos los días. Todos somos responsables de eso. Fíjese que en la Biblia, toda la Biblia habla de misiones. Toda, toda, toda la Biblia habla de misiones. Excepto cuatro capítulos. Solo cuatro capítulos en la Biblia hay que no hablan de misiones. Los dos primeros y los dos últimos. Los dos primeros en el libro de Génesis no habla de misión. ¿Por qué? Porque no hacía falta el hombre en el huerto del Edén. Dios crea al mundo, lo ordena, lo organiza, pone al hombre en el mundo para que lo sojuzgue, para que lo pueble, para que lo llene. No hacía falta misión. Pero inmediatamente en el capítulo 3, cuando el hombre cae frente a la tentación del diablo, allí comienza el trabajo misionero de Dios. Los dos primeros capítulos. Y los dos últimos capítulos de la Biblia, los dos últimos capítulos del Apocalipsis, también no hablan de misión. ¿Por qué? Porque ya todo ha concluido. En los dos últimos capítulos del Apocalipsis, lo que la Biblia nos habla es del reino milenial y el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya todo haya sido terminado, cuando el diablo haya sido juzgado, todo terminó. Allí no hace falta misiones. Las misiones son para ahora, son para el día de hoy. Por eso hablamos y la iglesia está involucrada. Una iglesia que pierde su capacidad de ejercer y practicar la misión, perdió su sentido de ser. Cuando la iglesia se olvida de misiones, entonces la iglesia ha culminado, ha terminado su sentido, su razón de ser. Por eso estamos hablando de misiones. La misión es lo que late en el corazón de Dios. Dios quiere que hagamos misiones. De hecho, si uno comienza a mirar la Biblia, en toda la Biblia uno descubre que el corazón de Dios lo que late es misiones, misiones, misiones. Fíjese nomás, voy a leer algunos pasajes. Ezequiel 18, 22. Porque yo no quiero la muerte del que muere. Fíjese qué interesante frase. Dios no quiere la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Esa es la misión. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El corazón de Dios, el objetivo natural, general, grande, máximo que Jesús tuvo para llegar a la tierra y hacer lo que hizo, fue venir a buscar lo que se había perdido. En otras palabras, hacer la misión de parte de Dios. Según Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún la venida del Señor, un hecho próximo, concreto, real, que está por suceder en los próximos tiempos, aún la venida del Señor, un hecho tan unícono en la historia de la fe, aún ese hecho dice que está dejado para un tiempo correcto, el tiempo preciso en el cual Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Dios está esperando que la misión se cumpla, que la misión se propague, se crea, y los que procedan al arrepentimiento, pues entonces habrá valido la pena haber hecho la misión. Quiero que en este momento usted pueda ver este video acerca de una de las realidades de manera global de lo que están pasando las misiones en el mundo. El video se llama La Ventana 1040. Ya hace unos años que venimos hablando en la iglesia acerca de este concepto, pero yo quiero que usted pueda mirarlo y ver a nivel global cuáles son las necesidades en las misiones. Ya vuelvo en un ratito después del video. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Luis Bush se refirió a este listón del mundo como La Ventana 1040 por primera vez en 1990. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de La Ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de La Ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de La Ventana 1040. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueran enviados? La Ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. Un video que nos muestra de manera cruda lo que está pasando en Misiones ahora. La dos tercera parte del mundo están viviendo dentro de esa franja, de esas coordenadas 1040 y solo el 1.25% de las ofrendas misioneras están destinadas al trabajo en esa zona. La iglesia del siglo XXI, nosotros, obviamente yo no voy a vivir todo el siglo XXI, creo que no, pero la iglesia del siglo XXI y los próximos siglos tienen un gran desafío. El desafío de achicar esa brecha, el desafío de extender el Evangelio a esos lugares donde de manera tan cruda hace falta, donde hay tanta necesidad de parte de Dios, donde aquí en otros lugares, en Occidente, en otros países, está sobresaturado el Evangelio, la gente de escuchar y escuchar lo mismo y sobre cosas, y el Evangelio sobre Evangelio, pero necesitamos desprendernos e ir a otros lugares. Ese es el desafío de la iglesia del siglo XXI. Dios llama gente para eso. Dios está llamando gente. La tarea nuestra como iglesia es la tarea que el Señor nos dejó. Oren al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. Esa es nuestra tarea, orar para que el Señor envíe obreros a la Mies. No tenemos que orar por Mies, porque la Mies está. Lo que tenemos que orar es por obreros que sean comprometidos, capacitados, apasionadamente interesados en recoger Mies, en sacar gente del camino del infierno y llevarlo al camino de la luz. Esa es la pasión del Evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene que ser militante en eso. Tenemos que cambiar el rumbo de la historia en los pueblos de la tierra. ¿En cuánto lugar podamos incidir, cambiar el rumbo de la historia? Porque Dios tiene en su corazón misiones. La misión de Dios es rescatar lo que se perdió. ¿Alguna vez se perdió algo? Dios quiere rescatarlo. Dios llama gente para eso. En toda la Biblia encontramos a Dios llamando gente para que cumplan la misión. A Dios llamando gente para que se involucren en su trabajo. A Isaías le pasó, en Isaías 6.9. Dijo, anda y di a mi pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis. Fíjense cómo aún estos llamados son llamados difíciles. Porque Isaías tiene, ve la gloria de Dios, ve el trono de Dios. Hay una brasa que un ángel la saca, le toca el labio, le purifica su manera de hablar. Y Dios lo envía a un pueblo que oye pero no entiende. Pero la importancia de ir y cumplir la misión, no importa cuán difícil sea. Si Dios te manda, ve, porque Dios estará contigo. Lo más importante en la vida, la clave y el código de la felicidad es cumplir el propósito de Dios. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Porque el Señor se encargará de suplir y de añadir felicidad a tu ser. Jeremías también tuvo un llamado de parte de Dios. Jeremías 1.17 dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandare. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Parece que Jeremías tenía miedo de hablar lo que Dios le estaba mandando a hablar. Pero Dios le dice, no tengas miedo. Hermano mío, hermana mía, si el Señor te está llamando a cumplir una tarea, una misión, ya sea aquí en tu sitio, donde estés. Yo estoy en Quisimio, Orlando, Florida, Central, en Estados Unidos. Pero donde tú estés, Dios te está llamando a hacer una tarea, pues cúmplela. No tengas miedo de lo que los demás opinen. No tengas miedo de que si funcionará o no funcionará. De que si se enojarán o no se enojarán contigo. Dios te llamó, pues ve, porque Dios también te ayudará a cumplirla. No tengas miedo delante de ellos, porque si tienes miedo, entonces sí, yo te quebrantaré delante de ellos, dice el Señor. Ezequiel 2.3, a Ezequiel le pasó algo parecido. Y dice, y me dijo, cuéntese aquí, el hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios lo envía a un auditorio, a un grupo de oyentes difíciles, gente rebelde. A Saulo de Tarso también. Bien, fíjese, Saulo de Tarso, Hechos 9.6, dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Si el Señor te está llamando, no dudes en responderle. Si no sabes todas las cosas, muchas veces nosotros queremos empezar a emprender la obra de Dios, la tarea que el Señor nos mandó, sabiendo en detalle todas las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que pasar. Sin embargo, todo comienza con un acto de fe. Solo levántate y ve y haz el paso que sigue y Dios te guiará en los próximos. En el próximo bloque yo quiero hablar acerca de cómo comenzar las misiones, de cuál es nuestra tarea como iglesia para cumplir esta misión. Ya vuelvo con esto, las misiones, el corazón de Dios. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, Acupuntura y Medicina en General, Integrity Health Solution. Tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord, Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información, llame al 407-494-2482. El corazón de Dios, las misiones. Nosotros como Iglesia tenemos un gran desafío por delante. Y decía recién, Dios llama, no importa cuál situación sea en que estés viviendo. No importa cuál sea o cuán dura sea el lugar donde Dios te envíe o la clase de personas a las que Dios te envíe. Porque cuando Dios llama, Él se encarga de hacer también todo lo demás y aparejarte, abrirte camino, abrir puertas para que puedas desarrollar la misión. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47, dice, Y Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese cómo aún en el libro de Lucas ya hay un deseo, una inclinación, una dicción, algo que Dios dice respecto a la evangelización global, ya no solamente a los judíos, sino que dice que se predique el evangelio en nombre de Jesucristo para el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando habla de naciones, la palabra del Señor, nos referimos a etnias. Una etnia es una comunidad humana definida por sus afinidades raciales, lingüísticas y culturales. Es decir, una etnia son grupos de personas que se distinguen y se asocian entre sí y pueden decir, yo pertenezco a ti y tú a mí, somos de la misma cultura, tenemos la misma lengua, las mismas costumbres. Aún dentro de las ciudades hay etnias, hay etnias. Así que la palabra del Señor ya estaba hablando sobre eso, el deseo de Dios de que en todas las naciones se predique el evangelio. Ahora, este evangelio es el evangelio de Jesús, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio no el evangelio light, no un evangelio que entra cualquiera, no un evangelio que, bueno, si te gusta está bien, bueno, si te parece que así debe ser, bueno, aceptalo, vamos para adelante, metelo y dalo para adelante, como decimos en Argentina. Pero el evangelio que se tiene que predicar es el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando hay arrepentimiento es porque primeramente uno se da cuenta que ha fallado, que ha pecado delante del Señor y el perdón de los pecados. Hay pecados que Dios quiere perdonar a los hombres y a las mujeres que se arrepienten de todo corazón. Ese es el evangelio de Jesús. Ese evangelio, el poder de la resurrección de Jesucristo, cómo Jesús padeció todo lo que Él hizo, eso tenemos que predicarlo en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando, cuando reciban poder, necesitamos el poder de Dios para predicar el evangelio. Busca al Señor de todo corazón, pidele ser lleno del Espíritu Santo, porque el evangelio es una cuestión de milagros, es un trabajo espiritual y se despierta el evangelio cuando el poder de Dios se desprende de nosotros, cuando hay poder de Dios en nuestra vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El testigo es alguien que vivió, es alguien que tuvo una experiencia, que puede contar, que puede aseverar cosas que pasaron o no pasaron. El que no lo vivió no puede ser testigo, usted tiene que vivir la vida de Cristo, tiene que ser ejemplo, tiene que vivir el evangelio para poder ser testigo de Jesucristo. Ahora el Señor les dice, seréis testigos comenzando desde Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tenían que comenzar en Jerusalén, es decir, en el sitio principal, en el lugar donde estaban, allí donde tenían puestos sus pies, en Jerusalén, luego en Judea, Judea es la provincia en la cual hay muchas ciudades y una de las ciudades era Jerusalén, la provincia de Judea. Luego Samaria, otra provincia, es decir, otro estado contiguo a Judea. Y luego hasta lo último de la tierra. En otras palabras, yo vivo en Kissimmee, Florida, Estados Unidos. Comienzo ¿dónde? En Kissimmee. La palabra del Señor, si Jesús me dice a mí, recibiréis poder y seréis testigos, comenzando en Kissimmee, luego en Florida, luego en Georgia y hasta lo último de la tierra. Usted tiene que comenzar en el lugar donde está. Uno no puede ser misionero en el África sin haber sido misionero en el lugar donde está viviendo. Porque lo mismo que hace acá, por más que se vaya y cruce el mar, hará allá. Y si acá no hizo discípulos, allá tampoco lo hará. Tendrá el título de misionero, pero misión no la podrá hacer. La misión es hacer discípulos. El Señor nos dejó esa encomienda, ir y hacer discípulos. Eso es la encomienda del Señor. Levantarse, salir de la comodidad, de la conformidad. Ir, salir, caminar, hacer el esfuerzo, tomar la iniciativa. Ir y hacer discípulos. Los discípulos se hacen. Los discípulos no nacen de un... Los discípulos no nacen de un...